Esta canción que ven a continuación fue la primera canción que le hice la Mancitec Imperio Producciones. ¿Cuántos imperialistas vemos esta noche aquí? Entonces, si tú tienes a la persona que te gusta a tu lado, dedícala. Dice así. Ya, 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 ya. Flaco, flaco y grande Adel tremendo Así canto yo Ni tarde ni temprano Tú llegaste justo en el momento que te necesité Ahí, ahí, hoy camino contigo de la mano Porque eres la realidad que yo tanto soñé Ay, amor, tú eres la razón Que yo pase contento en que en todo momento quiero darte un beso Así como el poder cuando se gana la lotería Así me siento yo contigo Porque tú eres lo que quería Lucharía hasta lo último porque sé que tú eres tía Si no me falla el corazón Estaré hasta el final de mi día Junto a ti Ay, junto a ti Ay, al final de los días Junto a ti Mi amor Escúchame Fui yo el afortunado Escogido para tenerte Para tenerte a mi lado La felicidad vive en mí Esta es la vaina con tu Ay, amor Tú eres la razón Tú eres la razón Que yo pase contento en que en todo momento quiero darte un beso Un, dos, tres, tres, cuatro Así como el poder cuando se gana la lotería Así me siento yo contigo Porque tú eres lo que quería Lucharía hasta lo último porque sé que tú eres tía Y si no me falla el corazón Estaré hasta el final de mi día Junto a ti Y ahora Se viene el espeluque Ok 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 De, 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 de La melodía que no sale Ay, sí que sube lo que suena, lo que suena, lo que suena, lo que suena, lo que sabe, lo que Es que sabe, sabe, sabe Que yo este chita Te ganaste en mi corazón Por eso te pesas diario Buenerte a mi lado Más este mil millones Que contigo me gané Que yo contigo Yo me gané la lotería Te ganaste en mi corazón Por eso te pesas diario Y tenerte a mi lado Más este mil millones Que yo contigo me gané Que yo contigo me gané Yo me gané la lotería Te ganaste en mi corazón Por eso te pesas diario Tenerte a mi lado Más este mil millones Y yo contigo me gané Me gané la lotería Contigo me gané Yo me gané la lotería Estamos activo, estamos activo, estamos activo, estamos activo Antes de seguir quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Dios Saludos y bendiciones a mi jefe, Alexi Valerio Una persona que ha estado conmigo desde el comienzo Desde la primera vez que me presentaron a ese hombre Dijo, le voy a meter el diente Está pelado bueno, me cae bien Y ha estado conmigo Muchas gracias de verdad Gente que le debo mi carrera Alexi Valerio Dios me lo bendiga